Hazlo rápido y fácil desde tu casa, es lo que haremos hoy, elabora nuestros preciosos aretes que contienen Swarovski y borlas azules muy de moda por estos momentos. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Herraje de 15 milímetros para arete, un par. Argolla de 5 milímetros, 2 unidades. Herraje de Ije, 2 unidades. Chateau Montana, 2 unidades. Indian Glass, de 10 milímetros, redondo, color naranja, 2 unidades. Swarovski Indicolite de 4 milímetros, 6 unidades. Borla de 2 centímetros Light Zafir, 6 unidades. Alambre de 51 milímetros, 50 centímetros. Y mariposa, 2 unidades. Bueno, primero que todo, tomo el alambre que viene en este calibre y vamos a tomar un Swarovski. Lo introducimos y hacemos una argollita para poderlo colgar de la primer argolla que viene del herraje. Y hacemos esto y cerramos haciendo dos vueltas. Una y dos. Cortamos el excedente con el cortafrío y corremos el Swarovski y cerramos de esta manera. Antes de cerrar, si ustedes desean, pueden introducir la borla o la pueden colocar al final porque ya tiene una argollita para abrir. Pero hagámoslo de una vez para no hacer doble trabajo. Colgamos la borlita y cerramos. Hacemos dos giros y cortamos el sobrante. Ahora lo que hacemos es el mismo trabajo y dejamos tres argollitas de espacio. Colocamos el Swarovski. Hacemos la argolla. Dejamos tres. Una, dos, tres y va colgada en el centro. Y la otra la colgamos al otro extremo. Entonces, recuerden, hacemos uno, dos giros. Cortamos. Corremos el Swarovski. Hacemos la argolla. Y antes de cerrar, introducimos la borla. Hacemos presión aquí y hacemos uno y dos giros. Para que el trabajo quede perfecto y parejo. Y lo mismo hacemos en la última argollita del herraje. Bueno, así quedan las tres borlitas colgadas con el Swarovski. Ahora vamos a colocar esta aquí. ¿Cómo lo hacemos? Introducimos el alambre y vamos a hacer seis giros para poderle hacer una base. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos. Utilizamos el alambre y utilizamos una cabecita así porque el huequito del Indian Glass es grande. Entonces, un alfiler se pasaría por ahí. Después de que hago esto, ahora sí, sencillamente, hago una ruedita para poder colgarlo de aquí. Meto aquí, templo el alambre y hago que él quede colgando. Y me queda así. Y ahora lo que hago es cerrar. Voy a hacer la más pequeña para que no me vaya a quedar rozando con la parte de abajo. Esta argollita la puedo cerrar un poquito, de esta manera. Y le hago uno y dos giros. Corto. Y ahí me queda colgando la piedrita. La punta que ustedes ven que sobra aquí la voy a ocultar con una pinza punta plana. Recuerden que todos los remates deben ser perfectos para que el trabajo se vea bonito. Después de que hago esto, aquí viene una argollita que la abrimos con movimientos contrarios, o sea, uno hacia arriba y otro hacia abajo para no dañarla. Así. Y vamos a colocarla en esta argolla y de allí vamos a colocar este raje. Cerramos con mucho cuidado de que no queden luces para que nos haya desbaratado el arete. Colocamos la mariposa y este arete es muy rápido y fácil de hacer. Ay, aquí lo coloqué al revés, que perdón. Y ya lo coloqué al revés. Voy utilizando el pegante stone, que es ideal para este tipo de piedras. Voy a tomar un poquito de este pegante. Aquí está. Con un poquito es suficiente. Entonces vamos a hacer así. Este está seco, lo voy a retirar. Entonces vamos a hacer así. En este huequito que ustedes ven, aquí. Vamos a colocar un poquito de este pegante, lo esparcimos. Utilizo un alambre porque la punta es bien delgadita para no untar por fuera. Y coloco este cristal. Así. Y con el dedito hago un poquito de presión. Y le hago el toque de brillo. Le coloqué este cristal naranja, este de indian glass naranja, para que haga contraste. Para que resalte. Y les voy a mostrar ya aquí el otro terminado. Estos aretes están súper, súper de moda. No son pesados. Hace contraste. Utilizamos tres tipos de piedras, que es el indian glass, el swarovski y el cristal montana. Y las borlas que están pues muy de moda en este momento. Y es así como se ven los aretes. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Fue un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, todos los materiales que ustedes quieran obtener, lo pueden hacer visitando nuestra página www.variedadescarroll.net. Nos vemos en una próxima oportunidad con mucho cariño para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!